...de los cinco continentes, reyes y reinas, presidentes, jefes de Estado y gobierno, emires y emperadores del Lejano Oriente. Pero este sentimiento común de bienvenida tiene un timbre y una intensidad especial cuando nos visita el representante de una de nuestras naciones hermanas del nuevo mundo. Una nación como Colombia, con la que compartimos no sólo nuestra patria común del pensamiento, la lengua española, sino incontables vínculos culturales, históricos, espirituales. En efecto, son innumerables los puntos en los que la historia de Colombia y España se han ido entrecruzando a lo largo de los siglos. Fue en Colombia, concretamente en Cartagena de Indias, donde se produjo una de las victorias de las que más orgullosos nos sentimos los españoles. Me refiero a la heroica defensa capitaneada por Blas de Rezo contra el intento de invasión inglés en 1741. Hoy la ciudad de Madrid cuenta con una estatua este valiente marino, que toma como modelo otra, más antigua, que existe frente al fuerte de San Felipe de Barajas, en Cartagena de Indias. Pero hay otro punto de encuentro que como alcalde de Madrid no puedo dejar de mencionar. Me refiero al vínculo que durante toda su vida Simón Bolívar sintió con Madrid, ciudad a la que llegó con apenas 16 años de edad. Vivió en casa de sus tíos Pedro y Esteban Palacios, en la calle de los jardines, cerca de Sol, a apenas 10 minutos de donde nos encontramos en este momento. Fue aquí donde entró en contacto con la obra de Homero, Virgilio, Horacio y Cervantes. Fue aquí donde estudió gramática, poesía y filosofía. También donde tuvo su primer contacto con la cultura clásica y europea. Bolívar, que con el tiempo llegaría a ser el primer presidente de la Gran Colombia, dijo sobre los años que pasó en Madrid. Entonces mi cabeza estaba llena de los vapores del más violento amor y no de ideas políticas. Y en efecto, fue en una plaza de esta ciudad donde conocía a quien sería el gran amor de su vida, la marileña María Teresa Rodríguez del Toro, con la que se casó en nuestra parroquia de San José el 26 de mayo de 1802. Pues bien, al actual presidente de Colombia, 200 años después, le deseo que, como le sucedía a Simón Bolívar, se lleve de Madrid el cariño y el afecto de esta ciudad, como un eco lejano en el tiempo, pero próximo en intensidad del que el primer presidente de Colombia conoció en nuestras calles. Bolívar cuenta con un monumento en nuestra ciudad, situado en el Parque del Oeste. No se sentirá solo. En los parques y plazas de Madrid hay docenas de monumentos a americanos ilustres, desde humanistas y escritores, hasta dirigentes políticos de los procesos de independencia. No podía ser de otra manera en la capital de España. España no puede entenderse sin América. Desde que ambas orillas del Atlántico quedaron unidas, el constante estímulo irradiado desde América nos hizo a los españoles algo más que europeos. La huella americana en España es tan indeleble como la española en América. La apuesta por el mestizaje hizo alumbrar un mundo americano, latino, hispánico, original crisol, donde se fundieron pueblos y estilos. Y que hoy perdura, como un precioso legado, un vasto terreno común para el enriquecimiento mutuo de nuestras naciones y el ensanchamiento de nuestras posibilidades biográficas como individuos. El pensador español Julián Marías solía decir que las fronteras no son los lugares donde los países terminan, sino allí donde se encuentran. Esto es especialmente cierto de los países que formamos parte de la comunidad iberoamericana. América y España siguen hablándose, influyéndose, necesitándose mutuamente a lo largo de los siglos por encima de los vaivenes políticos. Cuando un español visita América o cuando un americano visita España, reconoce un pozo común, esa pasión que nos une, como bien ha mencionado usted esta mañana en su discurso en el Congreso. Pero también una alegría, un buen humor, una forma de deleitarse y disfrutar de la vida, un acuerdo espontáneo entre los corazones que se sobrepone a toda disputa y nos cita en la patria común del idioma. Madrid ha cambiado mucho desde que Bolívar vivió entre nosotros. Hoy en Madrid es una ciudad renovada, con un nuevo liderazgo dentro de España y una potente proyección europea e internacional. Una ciudad que no se pone límites, que vive a lo grande, que sueña a lo grande, que aspira a lo grande. En esta inmensa tarea común que es Madrid, en esta misión colectiva, han jugado un papel determinante los nuevos maileños llegados de naciones o hermanas, como Colombia. Ese talento de los más de 65.000 colombianos que no encuentran barreras ni muros y que a diario construyen también el futuro de Madrid. Un detalle, presidente, que no puedo pasar por esto en estas breves palabras es el hecho de que usted, presidente Petro, fue alcalde de la capital de Colombia. Bogotá, como lo soy yo ahora, de la de España, Madrid. Dos ciudades que comparten el goce, el amor por la cultura, el bullicio en las calles, la extroversión de sus habitantes. Estoy seguro de que su paso por la política municipal, la más cercana a las necesidades inmediatas de los ciudadanos, ha contribuido al bagaje de experiencia con que afronta la presidencia de nuestra querida Colombia. También quiero tener palabras de elogio, presidente, para la democracia colombiana, que ha tenido que hacer frente a numerosos riesgos y enemigos durante demasiados años y que ha logrado vencerlos con firmeza en las convicciones, imaginación en las soluciones y tesón en su puesta en práctica. Todas las naciones iberoamericanas reconocen con admiración la lucha y los esfuerzos del pueblo colombiano y de sus instituciones democráticas para consolidar y dotar de estabilidad y vigor a su constitución. Este es solo uno de los retos que hay por delante, pero estoy seguro de que en todos los que surjan a partir de ahora en el mundo, la República de Colombia y el Reino de España continuarán afianzando su hermandad y coordinando sus esfuerzos en una misma dirección, la de la prosperidad de nuestras sociedades, el hermanamiento de nuestros pueblos y la libertad y justicia social para la comunidad de naciones unidas por el vínculo hispánico. Madrid cree firmemente en ello, presidente, y por eso, excelencia, en testimonio de amistad y reconocimiento al pueblo colombiano, le hago entrega de la clave de oro de nuestra ciudad. El señor alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida, señores y señoras de la Corporación Municipal de Madrid, corporaciones municipales. Sí, a mí una vez me tocó gobernar una ciudad que es hija de Madrid, sin embargo estaba antes de Madrid. La hicieron antes que nadie los pueblos indígenas precolombinos, le llamamos. Allí tenían su ciudad principal, Bacata, y allí llegaron en el encuentro entre los dos mundos, los españoles, y por alguna razón que creo saber cuál es, decidieron que allá en el centro de las montañas, muy cerca de la luna, o más cerca por lo menos, de la luna y de las estrellas, decía un alcalde por ahí, fundaron una capital muy lejos del mar, sin un río navegable, en un lugar que en el capitalismo posterior se iría, crecería una ciudad imposible, sin ningún contacto con los mercados mundiales, ni por la altura, ni por la distancia, ni por el agua. Yo creo que pensaban más bien en cómo defenderla, como antaño pensaba el feudalismo. No en cómo se convertiría en un poder económico, sino en cómo militarmente se volviera expugnable. En realidad mi ciudad no ha sido invadida después de eso por nadie. Sigue allí, en el centro, muy cerca de las estrellas, pero es hija de Madrid en ese sentido. De alguna manera u otra han recorrido una historia paralela. Allá se volvió la capital del Virreinato, de la Nueva Granada, se llamó. Allá se crearon las instituciones paralelas y espejo de España. Por allá llegaron las nuevas ideas tan lejos. Quizás embarco en libros clandestinos y una juventud muy, muy joven leyó esos libros y decidió que era el tiempo de construir una república independiente. Comenzó una guerra, terminó la guerra, nos desencontramos y después nos volvimos a encontrar. Ya en fases y en tiempos diferentes, en situaciones y contextos que en lugar de hacernos enemigos nos fueron llevando a ser amigos. Ya no bajo una relación ni de dominación ni de subyugación, sino una relación de seres libres que querían tanto los colombianos y las colombianas como los españoles y las españolas. Tiempos posteriores, indudablemente, tiempos de tensión, de pasión, de heroísmo indudable, de azar, de tristezas también, de derrotas. Fue otra la historia que fue juntando nuestras dos grandes ciudades. El pensamiento democrático creció en ambas. El pensamiento de avanzada que trataba de cambiar el mundo creció en ambas. También por sus juventudes, también leyendo libros seguramente, también en la experiencia de las desigualdades sociales. La Madrid que recordamos nosotros, sigue siendo la Madrid del primer amor de Bolívar, indudable. Como ese guerrero rebelde, con sangre negra en sus venas, también lector clandestino de los libros franceses, quiso conocer París, se desencantó ante la coronación del emperador Napoleón. Encontró en Madrid, en esta ciudad, su primer y quizás único amor. Mucha historia se ha escrito de los amores de Bolívar. Le gustaba buscar. Buscaba por todos los rincones, en todas partes, después de una batalla, en una hamaca, en algún rincón del país. Muchísimas personas trataron de encontrarse allí en la vida de Bolívar. Encontró una francesa alguna vez, parisina ella, en un pueblo lejano del río Magdalena que se llama Tenerife. No sé qué hacía la francesa ahí. Pero ahí la encontró en una de esas campañas. Él siempre, siempre recordó su primer amor, una madrileña. Y aún en los momentos de sus últimos días, y a pesar que la pasión lo rodeaba con otra guerrera ecuatoriana que se llamaba Manuelita Sáenz, decidió que cabalgaba con él en las batallas, que levantaba la bandera, que levantaban los hombres de aquella época, jóvenes criollos. No se decía colombianos, se decía neogranadinos, venezolanos, ecuatorianos, a pesar de ese último momento que podríamos llamar el último amor, él no olvidó jamás su primer amor. Quizás la fuerza de encontrarla era lo que lo llevaba a batallas tan lejanas, tan lejanas, que ni Alejandro Magno recorrió esas distancias. Por eso se le conoce como un guerrero más que como un estadista, como un rebelde, como alguien que supo triunfar en las armas y al final ser derrotado en el corazón. Bueno, esa historia de esa Madrid realmente fue reemplazada en nuestras mentes contemporáneas con otra historia, la historia de la Madrid resistente, que leíamos también otros jóvenes en tiempos posteriores, una y otra vez, cómo Madrid había resistido, cómo Madrid había sido quizás uno de los primeros lugares que resistió el fascismo, que aguantó a las nazis, que generó un espíritu, primero en toda Europa y después en el mundo, cómo se irrigaba a través de los pueblos diversos de la Europa la posibilidad, aún sin ejércitos, aún sin defensas estatales ya, con todas las murallas derribadas, con todas las armas derrotadas, sólo a partir del puro pueblo, levantarse contra un gigante y un monstruo como Hitler y sus aliados, cómo pudo Madrid, a pesar de que no concluyó su objetivo, cómo pudo demostrarle a toda la humanidad que era posible. No fue con los ejércitos, fue con una voluntad popular, con una terquedad rebelde, con una idea aún sin posibilidad de que el último grito también podía servir, de que el último sacrificio también podía ser necesario. Esa imitación que recorrió la sangre de millones y millones de personas en toda Europa, en los Estados Unidos e incluso en nuestra Latinoamérica, en el Asia indudablemente, cambió la historia. Quizás no se pudo cambiar antes, unos años, como hubieran querido muchas personas, pero a través de ese influjo se cambió la historia. Se cambió la historia que amenazaba a ser negra, triste, amenazaba a ser un tiempo de esclavitud, de ignorancia, de subyugación y pasó a una historia de libertades, de avances y retrocesos indudable, la historia de un proyecto democrático que no se rinde. Un proyecto democrático que quizás no son estos muros, a pesar de los muros, a pesar de lo hermoso, de sus ornamentos, que quizás no es de la institución quieta que pasa por los siglos, sino que sigue siendo, como lo enseñó esa Madrid resistente, un flujo en la historia, un influjo. Flujo y influjo son palabras similares, porque el flujo termina influyendo en los demás pueblos, en las demás historias. ¿Cómo? Esa realidad que aquí se mantuvo resistente, la posibilidad de una democracia que no son solo instituciones, ni muros quietos, ni cuadros del pasado, sino que es los pueblos vivos fluyendo, tratando de encontrar su mejor bienestar, tratando de buscar felicidad quizás, tratando de buscar igualdad, tratando de buscar la libertad. Libertad que no es como nos la venden ahora, indudablemente. Cuando yo recuerdo la crisis climática, estoy también recordando algo muy en el presente que rompe el paradigma de la libertad en estos momentos. Hoy creemos que libertad es la capacidad de comprar lo que se quiera, y es la capacidad de producir y vender lo que se quiera. Es un concepto de libertad que no estaba en la cabeza de Bolívar, precisamente, ni de quienes levantaron esa bandera hace unos siglos, jóvenes, todos, muchachos y muchachas. Pero se transformó en eso por un paradigma de pensamiento cada vez más fuerte, pensar que la libertad humana es el hecho de comprar y de vender. La crisis climática lo que nos está diciendo es que no podemos comprar todo ni vender todo. Es decir, está cuestionando el centro mismo de la construcción neoliberal del pensamiento de la libertad y nos arroja a pensarla de otra manera. La libertad no es eso. ¿Cómo es la libertad humana? Algún filósofo diría es la superación de la necesidad. Hegel decía eso. Luego, no puedes existir ser libre si no superas sus necesidades fundamentales y por allí tendríamos que hablar entonces que la libertad no surge si somos desiguales. Eso ya se lo habían inventado los franceses, nunca lo practicaron. Pero bajo esos nuevos paradigmas, bajo esas nuevas necesidades que tenemos que superar luego, bajo esas nuevas banderas de libertad, Madrid y los latinoamericanos y las colombianas nos encontramos. Es un nuevo terreno. España será líder de Europa unos meses, tendrá unos puestos y unas iniciativas que tomar. Podrá hacer más de lo mismo o se podrá cambiar las posibilidades de nuestro encuentro. Allí, en esos primeros días de la presidencia española, nos reuniremos Latinoamérica toda y la Unión Europea toda. Es un nuevo encuentro de Europa y América Latina. Puede ser una reunión más de las mismas, no cambiar nada, seguir mirándonos como nos miramos. O puede sentar, si España lo quiere, y España tiene mucho que decir en un encuentro entre Europa y América Latina. Puede decir cosas nuevas, plantearle a la humanidad un influjo, como antaño Madrid lo planteó hace unas décadas. Un influjo que tiene que ver con la necesidad de cambiar. Si no cambiamos, no sobrevivimos en el planeta. Si no hay cambio, no hay vida. Una serie de palabras que antaño nos polarizaban políticamente, hoy, con independencia de nuestras voluntades, se vuelve una realidad. Cambio y vida son sinónimos hoy. Y por tanto, la presidencia de Europa en manos de España y el encuentro de Europa y América Latina deben hablar del cambio. ¿Cuál cambio? Indudablemente no las mismas imágenes que teníamos en la cabeza hace unas décadas. Quizás no las mismas imágenes que madrileñas y madrileños tenían en los tiempos de la resistencia. Son otros los terrenos y los tiempos y los paradigmas y las culturas. Pero de nuevo se plantea el mismo problema, esta vez de manera más dramática. Antaño, si no se cambiaba, se podía sobrevivir. Hoy, si no cambiamos, no podemos sobrevivir. Luego cambio, libertad, democracia, vida, se están convirtiendo en palabras sinónimos. Si nos apartamos de allí, quizás lo único que encontremos es una muerte definitiva, lo que llaman antes el omnicidio, la muerte de todo lo viviente. Palabras que no teníamos antaño. Palabras que en realidad no han existido prácticamente en ninguna época en donde ha estado el ser humano en este planeta, pero que ahora son una realidad. Por eso yo creo que esa alianza entre nuestras ciudades y las ciudades españolas pueden sustentar a través de sus cabildos, de sus autoridades locales, donde menos poder puede influir y más libertad puede haber, puedan sustentar las bases de un cambio que no se puede evitar, hay que moldearlo, porque si lo evitáramos solo encontraríamos el omnicidio. Colombia tiene en su nombre de gobierno, así se denominó a la campaña, ser una potencia mundial de la vida. Pusimos ese título precisamente por lo que acabo de decir, porque hoy las fuerzas políticas de avanzada no son, digamos, las que pregonan idearios del siglo XIX, que hay que leerlos y entenderlos, sino que son propiamente las que hacen carne y espíritu real, pasión real en los pueblos, acción política, el principio de que nos tenemos que convertir en potencia de la vida. Que Madrid sea una ciudad que se convierta en una potencia de la vida. Gracias por su homenaje aquí con la llave. Algún lugar encontraré en los alrededores de Madrid para usarla y entrar clandestino y pasar por allí unas noches que me permitan gozar de ese espíritu de resistencia, lucha y permanencia en la lucha democrática. Gracias, muy amables. Gracias. Gracias. Gracias.